¡Jamás! SCP-920 Señor perdido El destacamento móvil especial IOTA-1, cazadores de señores, están actualmente rastreando los movimientos de SCP-920. Lo anterior se encuentra atachado. Actualmente, los movimientos de 920 son seguidos por observación satelital. El rastreo de 920 por tierra o aire ha sido descontinuado. Sugerencias acerca de la contención exitosa de 920 pueden ser presentadas al Dr. Censurado. Cualquier miembro del personal que encuentre el destacamento móvil especial IOTA-1 debe contactar a O5-4. Fotografía SCP-920 A la izquierda, siendo escoltado por el agente censurado a la derecha. Última imagen conocida del agente censurado. SCP-920 Aparenta ser un varón asiático de edad indeterminada. El transporte, movimiento o dirección de 920 a un determinado destino es físicamente imposible. 920 muestra una incapacidad de controlar sus movimientos y en su lugar, deambula al ser incapaz de escoger un destino. Tentativas de transportar a SCP-920 a cualquier sitio, resultará que los transportadores se pierdan. Intentos de direccionar a 920, dará como resultado que 920 se pierda. Rastreo de 920, dará como resultado que 920 y sus rastreadores se pierdan. No es determinante el punto en el cual los efectos de 920 tienen lugar. Eventos aparentemente aleatorios como mal funcionamiento de sistemas de radar y unidades GPS, terremotos y formaciones de nubarrones y severa negligencia humana han sido grabados manifestándose cuando se intenta transportar a SCP-920. 920 parece tener una leve atracción psicológica, causando que los sujetos que se acerquen a él sientan una compulsión a caminar y hablar con él. La conversación con 920 no es recomendable, ya que comúnmente los sujetos seguirán a 920 y se perderán. SCP-920 no parece tener los requerimientos de un ser humano normal y puede vagar atravesando desiertos, tundras y océanos sin dificultades. Anexo 920-1 SCP-920 fue recuperado en la entrada de Borrado, del sitio censurado. Sin embargo, durante su transporte al pasillo censurado, 920 escapó de su contención. 920 fue después descubierto en las ajenas de un pequeño poblado cerca del sitio censurado. Tentativas de recontención fueron discontinuadas después de la desaparición de censurados miembros del personal. Anexo 920-2 Las palabras, señor perdido, de los pequeños señores marca registrada por el Dr. Wondertainment, estaban tatuadas en su pantorrilla izquierda. Esta designación aparece como 16 en el documento SCP-909-920. Fue descubierto llevando inicialmente una sudadera verde, una remera blanca y jeans. El nombre de la marca, Órdenes del Doctor, estaba en una etiqueta cosida. Anexo 920-3 Sí, por perdido significa perdido, fuera de lugar, desorientado, fuera de curso, como cualquiera quiera llamarlo. No, el personal no ha sido enviado a otro plano de infinitos señores. Doctor censurado Anexo 920-4 El día censurado del mes censurado del año censurado, SCP-920, fue contenido por personal de la fundación y el sitio 207 fue establecido en su lugar de contención. Sin embargo, dentro de censuradas horas, quedó claro que el personal no podía localizar el sitio 207. Después de censurados días, el sitio 207 fue abandonado debido a la escasez crítica de suministros. Y ahora, unas palabras del Dr. Quack. Todos los pequeños señores deben de enseñar algo, o eso creía hasta que conocía 920. Es decir, ¿qué clase de lección te enseña a perderte? Hmm, viéndolo desde un retorcido punto de vista, tal vez quiera enseñar las virtudes de perderse en el camino y conocer lugares nuevos, pero llevado a un punto donde estás tan perdido que no puedes regresar, y pues, ya no suena tan poético. Otra cosa rara, es que se supone que quien consiga a todos los pequeños señores se volverá el señor coleccionista, cosa que me suena a ser un maestro Pokémon solo por atraparlos a todos, pero... No creo que sea buena idea tomarlo del señor coleccionista como solo un título honorífico. Viniendo de Wondertainment, puede que signifique mucho más. ¡Suscríbete al canal! Y un agradecimiento súper especial a Eric Orellana y ThePurpleLamp por ser miembros de la categoría Relámpago. No olviden revisar la sección de comunidad para sus recompensas. Todo su apoyo me ayuda a mejorar el contenido del canal. Soy Ho, su narrador, y los espero en la siguiente lectura. Muchas gracias a todos por ver mis videos. No olviden seguirme en mis redes sociales. Los enlaces están en la descripción. Y les recuerdo que si quieren un saludo, deben dar like y compartir la publicación en Facebook de forma pública. No olviden suscribirse, activar la campanita, y nos vemos en la siguiente lectura. No olviden suscribirse, activar la campanita, y nos vemos en la siguiente lectura. Gracias.